¿Qué tal amigos de Ecuador, América y el mundo? Bueno, estoy aquí con el payasito que ha recorrido cinco mundiales. ¿Con quién tenemos el gusto? Me llamo Bernardo Albito, por el albiceleste que ganó el campeonato. Vamos, me puse Albito, los seis goles que hubo de ayer. Pero la Pepa Jabolines sabe que Albito nos habla. ¿Cómo has estado en estos cuatro mundiales? ¿Cómo has llegado? ¿Quién te pagó? ¿Quién te lo solucionó? Bueno, los primeros partidos los hice yo, los organicé. Pero bueno, ya para la semifinal, Keke Catarí tuvo la gentileza de regalarme la entrada en la semifinal. Y también la final, espectacular, representando al Ecuador. De verdad, soy de Santo Domingo y bueno, ahí, salud para toda esa gente. Pero en el Mundial de Catar también te pagaron la semifinal y final. ¿Y en el Mundial de Rusia pasó igual? No, ahí solo me... una fiesta increíble en el partido que cuando ganó Rusia a España. Fue increíble, la hospitalidad estaba espectacular. Ahí también se nos dan un fin para que él también. Pero también nos cuenta nuestro querido amigo, es que él para recorrer se ha autofinanciado, ha hecho un sacrificio y recorre todo el mundo sin parar. Últimamente sí, estuve por Asia, del este, recorriendo antes de llegar acá a este Mundial. Espectacular, la seguridad, no hay criminalidad. Algo que ansiamos todos allá en Latinoamérica. ¿Y después de Catarra dónde te vas? Me voy a Egipto, mañana a Al Cairo, yo voy a Urgada, Urgada, Hamburgo. Allá, pues en Alemania, me espera el trabajo. Ya queda, toca, toca trabajar. Esta es la Pepa Jabolini, un trostamundo ecuatoriano presente en cuatro Mundiales. Y sin gastar mucho, esto fue la Pepa Jabolini. Y el trast... Y el trast...